El Muelle de Honor de Puerto Banús albergará el próximo 24 de abril entre las 2 y las 18 horas un mercadillo a favor de Cáritas, Tebra, Piel de Mariposa y Fundatún. Las Concejalas de Derechos Sociales de Marbella, Isabel Cintado, de Políticas Sociales de San Pedro Alcántara, Begoña Rueda, han agradecido la iniciativa de la organizadora y han animado a los ciudadanos a participar y respaldar a las personas y colectivos que más lo necesitan. La organizadora y responsable de la agencia Vanessa González ha estado a acercarse hasta Puerto Banús para pasar un día agradable y contribuir con causas solidarias en una cita que contará con importantes medidas higiénico-sanitarias frente al COVID-19. Por su parte, las representantes de las tres asociaciones que recibirán íntegramente lo que se recaude en el mercadillo han valorado la iniciativa y han recordado el trabajo que realizan a favor de las personas que más ayudas y apoyo necesitan. Muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es Vanessa González de la empresa Atipic, una empresa de comunicación y venimos a presentar este evento. Nosotros nos dedicamos a hacer grandes eventos aquí en Marbella y entonces con el COVID, desgraciadamente, desde el año pasado no podemos hacer ninguno. Así que hemos decidido hacer lo que mejor sabemos hacer para ponerlo al servicio de las personas que desgraciadamente más están sufriendo en estos días por lo que es el tema del COVID y la pandemia. Vamos a hacer un mercadillo solidario el próximo 24 de abril aquí en el Muelle de Honor de Puerto Banús y todos los beneficios que se generen van a ir destinados íntegramente a tres fundaciones. Por un lado va a estar Caritas, Debra y Fundatul. Queremos agradecer que hoy nos estén acompañando tanto representantes de las tres fundaciones como las dos concejales tanto de Marbella y San Pedro que les atañe un poco todas las causas de derechos sociales. Como he dicho antes va a ser el 24, sábado 24 de abril aquí en el Muelle de Honor de Puerto Banús desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Va a estar dividido en diferentes zonas. Una zona de materiales, ropa y demás que nos están donando particulares. Será el área de segunda mano. Una zona donde realmente se están volcando muchísimas empresas de Marbella que se lo quiero agradecer que nos están donando noches de hotel, bonos de restaurantes, green fees, cuadros... Vamos, muchísimo material que la gente puede venir a comprar de una calidad tremenda. Quiero decir que son empresas como Marbella Club, Sagaleta, Bojo Club, BMW... Todos grandes nombres que pesan mucho aquí en Marbella. Quieren colaborar con esta causa y luego vamos a tener una zona donde la gente puede disfrutar de una tapita o de tomarse un refresco. Así que es un día para disfrutar en familia o con amigos, para pasar aquí un buen rato. Y si nos lo permite el buen tiempo, claro. La zona en concreto va a ser aquí, ¿no? No va a ser ahí en el Muelle de Honor. ¿Vale? Porque es donde en teoría más espacio tenemos. Si lo hacemos aquí al final esto es como un poco un cul de sac. Y lo que no queremos es que haya aglomeraciones porque por el COVID necesitamos que todo esté súper fluido y que nadie pueda sacarnos ninguna pega donde está puesto. Así que va a ser justamente ahí, en la zona del Muelle de Honor, delante de la Virgen y enfrente. Ahora vamos a darle paso a los representantes de las diferentes asociaciones que se les va a donar todo lo que se consiga en este mercadillo. ¿Recede esto? Bueno, pues en primer lugar agradecer a la empresa y a Vanessa, por supuesto, esta iniciativa para ayudarnos a hacer nuestra labor, que es lo que más necesitamos ahora. La ayuda de todos, sobre todo en este tiempo tan apretado que estamos pasando. Cada día hay más familias necesitadas. Y todos los recursos que nos puedan venir de todas partes son muy bien recibidos. ¿Cuáles son las necesidades más prioritas? Pues mira, ahora mismo estamos volcados en alimentación, sobre todo, alquileres, suministros. Es que los gastos son muy variados porque las familias que no tienen ingresos no tienen nada. Y hay que ayudarle, claro. Pues yo soy Ana María, técnico de comunicación en Debra Piel de Mariposa. Y bueno, quería aprovechar este momento para dar las gracias a Vanessa y a la agencia TIPIC. Porque, bueno, como muchas otras asociaciones, como vemos aquí, estamos súper necesitados de este tipo de iniciativas. No siempre lo estamos, pero tras el COVID, pues ha supuesto una verdadera crisis para todas las causas. Y una crisis sin precedentes a la que no nos esperábamos. Así que intentamos salir adelante porque en nuestro caso, por ejemplo, a pesar de todas las enfermedades que hay, como por ejemplo el COVID, la piel de mariposa sigue sucediendo. Y nuevas familias nos llaman porque hay nuevos casos con bebés con la enfermedad. Entonces no podemos dejar de dar ese apoyo. Nacimos aquí en Marbella, como muchas personas saben, porque nació un bebé afectado de piel de mariposa hace más de 30 años. Y seguimos dando apoyo a las familias que nos llaman desde cualquier punto de España. Así que me parece muy bonito que personas de aquí de Marbella y entidades de Marbella, el ayuntamiento también, los comercios de aquí, den su apoyo. Y que sepan que desde aquí van a estar apoyando a familias en toda España. Me parece muy importante recordar eso. Así que nada, daría las gracias. Y a cualquier persona que esté interesada en conocer la causa y conocernos a nosotros, pues súper agradecido. Hola, mi nombre es María José Pando. Soy gerente de Fundatur, de Fundación Tutelar para Personas con Discapacidad. Y bueno, antes que nada, dar la gracia a la organización por tener y hacer iniciativas como estas sociales, que en momentos tan difíciles como los que estamos sufriendo son muy necesarios. Nosotros principalmente estamos llevando proyectos de vida independientes y de cualificación profesional para personas con discapacidad. Y bueno, pues iniciativas como estas nos dan un poquito de aliento y de fuerza para seguir para adelante y cumplir los sueños de nuestros chicos, que es tener una formación, tener un empleo y en un futuro tener una vida más independiente. Muchísimas gracias a Vanessa y a la organización de eventos. Gracias. Pues bueno, nosotras, en nombre del Ayuntamiento y de la Delegación de Derechos Sociales, queríamos agradecer esta iniciativa solidaria, porque como sabéis son tiempos difíciles y sabemos que Vanessa con esta iniciativa y sobre todo es agradecer a este tejido empresarial que en momentos tan complicados se esté envolcando, no solamente en este caso con estas tres entidades, sino todo el tejido empresarial de Marbella, que aparte de que Marbella es una ciudad cinco estrellas, también es una gran ciudad y muy solidaria. Bueno, pues yo, por supuesto, totalmente apoyar las palabras que ha dicho mi compañera Begoña en el sentido de que es verdad que Marbella una vez más brilla como ciudad solidaria, sobre todo con su tejido empresarial y sobre todo hacer un llamamiento para que ese día 24, es un sábado, tenemos un enclave ideal, maravilloso en nuestra ciudad y además que nos va a dar la oportunidad de colaborar con entidades que hacen un alabio incomiable, sobre todo lo han hecho siempre, pero quizá en este año donde nos ha golpeado esta crisis de la COVID-19, lejos de cerrar esas sedes o esos servicios, todo lo contrario, se han reinventado, han estado en el día a día para apoyar a todas las familias que han más afectadas por esta crisis social y económica también derivada de la crisis sanitaria, así que invitar a todo el mundo a que ese sábado 24 tenemos todo el día para venir, para colaborar con causas como Cáritas, que como sabéis se vuelca y como ha dicho en las necesidades básicas de las familias, DEBRA que hace unos programas muy importantes además a nivel municipal y a nivel nacional y por supuesto Fundatul con esos programas y de atención sobre todo a familias a la hora del acompañamiento en el empleo que son también en estos momentos muy necesarios, por lo tanto agradecer a todo el tejido empresarial, agradecer por supuesto a Vanessa González esta iniciativa solidaria y hacer un llamamiento para que todos nos pasemos un ratito y seguro que de una forma u otra podemos colaborar.